Ilusión, esfuerzo y superación es el lema de la entidad Joan XXIII que ofrece sus servicios a personas con discapacidad intelectual y a sus familias durante todas las etapas de la vida. Eso mismo, ilusión, esfuerzo y superación, es lo que han aplicado los usuarios de esta entidad, ya que han sido los creadores de las etiquetas que figuran en las botellas de vino que hoy se han puesto a la venta, etiquetas que ellos mismos han pegado en las botellas. Pérez Roger, presidente del Patronato Joan XXIII, nos ha explicado cómo surgió esta iniciativa. Son bordils y nosotros el diseño que duraría ser botellas. Esto se va traducir en un concurso intent, donde participaron diferentes usuarios de nuestros centros. En Ramon Coll va ser el que va elegir los dibujos que hicieron nuestros usuarios y ellos que ahora aportan ser botellas. Bueno, eso forma parte de la campaña de Nadal, que nosotros ahí participaremos. Es una manera de estimular la creatividad de nuestros usuarios, lo que nosotros pretendemos, y por otra parte, dar visibilidad en el Patronato Joan XXIII. Esta primera colección de vinos benéficos ha contado con la colaboración de las bodegas son bordils de Inca. Y bueno, todo lo que hemos hecho es colaborar, como siempre. Yo pienso que es como un doble regalo. Si uno compra este trotxec y dice que es una botella de blanca y una botella de negra, pues al final fa dos reacciones al mismo tiempo. Fas regalo a quien lo quiere hacer y al mismo tiempo fas regalo a esta gente de la Fundación Joan XXIII, que es lo que se trata. Sí, eso es un vi que nosotros hemos preparado para hacer una etiqueta blanca, que es una etiqueta obligatoria, y después los clientes se van a hacer una otra cosa, pues voy a hacerla. Y eso lo hemos hecho con un vi blanco, que es un vi del 2020 y del 2019, y después un vi negra, que es un crianza, más bien, cari cari en reserva que un crianza. Durante la mañana de este jueves, coincidiendo con el mercado semanal, han sido muchas las personas que han visitado el stand montado en la Plaza Santa María la Mayor, para interesarse y adquirir los vinos tintos y blancos de la primera colección de vinos benéficos de Joan XXIII y la bodega Son Bordils. La entidad Joan XXIII, asociación sin ánimo de lucro, fue constituida en 1975. Desde entonces, cuenta con nueve centros ubicados entre los municipios de Inca, Senseyes, Bin Isalem y Alcudia.